La dosis de un medicamento es 100 miligramos el primer día y 5 miligramos menos cada uno de los siguientes días. El tratamiento dura 12 días. ¿Cuántos miligramos tiene que tomar el enfermo durante todo el tratamiento? ¿Qué me están preguntando? ¿Qué tipo de progresión es primero? ¿Arismética o geométrica? Es una progresión arismética. ¿Cuál es el primer término? De la 11 a la 20. El primer término es 100. Y D es menos 5. ¿Por qué? Valeria, estoy explicando un problema. ¿Estás aquí o no? No, estaba hablando con ella. ¿Vale? Es que es lo que te digo. Estoy explicando un problema y estás hablando. Porque cada día rebaja. Pssst, pssst. ¿Te estoy explicando? Dice, el tratamiento dura 12 días. ¿Cuántos miligramos tiene que tomar el enfermo durante todo el tratamiento? ¿Qué tengo que calcular? Tengo que calcular la suma de los 12 días. ¿Sí o no? Así era la fórmula. Tengo que calcular a sub 12 primero. ¿Cómo era a sub 12? A sub 1 más 11 por D. Tengo que poner 12 menos 1. Y de ahí, ¿qué saco? Entonces saco a 12. Que sería 100 más 11 por menos 5. Esto da 45. Y la suma de los 12 primeros sería el primero, que es 100, más el último, que es 45, por 12 partido 2. 870. Miligramos. 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 Miligramos.